Ah, pará, hablando de eso, tengo para ver un video, gente, creo que dice que tan lindo sos, que tan lindo sos si sos hombre y si sos mujer, digan ustedes en qué rango se encuentran, mira acá, del 1 al 10, mujeres, la escala del 1 al 10 en mujeres, después voy a ver el de hombres, la oficial escala de la 1 al 10, las mujeres feas son así, supuestamente, supuestamente, esto, chicos, ya quiero aclarar que todas las mujeres son hermosas, todos los hombres son hermosos, y no importa lo físico, sino la personalidad, bueno, esta, la, supuestamente estas son las chicas, que son, un 1 de 10, alguna del chat es así, un 2, bueno, medias viejas, los dientes medio medios, bueno, estas serían las mujeres 2 de 10, yo no estoy de acuerdo, a mi son todas 10, oh, no, para mi son todas 10 de 10, de 10, bueno, 4 de 10, bueno, esa podría ser para mi un 5, eh, bueno, 4 de 10, bueno, parece una, oh, eh, esto es un 9 de 10, yo para mi soy un 3 de 10, 6 de 10, ojo, eh, bien, 7 de 10, parece, es mi Mernes, pero de China, uy, para que, yo reo bien, ah, eh, para mi es un 8 de 10, 9 de 10, 9 de 10, 8 de 10, a ver, muchos hombres son atraídos por vos, es fácil para vos conseguir novios, las pecas, las pecas, es verdad, que suman muchos puntos, eh, y acá, y, bueno, no sé, tiene 10 años, ¿cuántos años tiene? 9 de 10, si, es un 9 de 10, eh, no, estas son 10 de 10 para mi, boludo, a estas no me animo a decir hola, y 10 de 10, a ver, medio malo el 10 de 10, eh, no es que las chicas sean feas, sino que, eh, para mi hubo algunas 9 de 10 que, que penecía estar en 10, y a ver los pibes, a ver, en donde entro yo, yo creo que soy un 4 de 10, porque creo que, acá es todo estereotipo, boludo, acá va a poner, al más lindo lo va a poner, a los rubios lo va a poner en 9 de 10, a ver, voy a ver si soy, estoy en el 1 del 10, 1 de 10, bueno, 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 este soy yo cuando me levanto, no, no, bueno, creo que pasé, el nivel 1 lo paso, no, que va a ser igual, Pablo Londra es este, este es Pablo Londra, este es Pablo Londra, creo que todos los pibes lo pasamos, por lo menos gente, y chicas también, las chicas pasaban en el 1 de 10, el 2 de 10 lo pasamos todos, me parece, tu vida está arruinada, 2 de 10, ¿eh? ¿esto es un 2 de 10? uy, no, no entro al, soy 1 de 10 me parece, no entro al 2 de 10, ¡buah! el mewin del año, 2, 2 de 10, bueno, este podría ser un 4, no está tan mal, 3 de 10, gana montana, gano montano es este, es como un 3 de 10, pero tiene su estilo, así que yo le pondría un 4 o 5, ah, este no es 3 de 10 tampoco, ¡no! no, 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 soy un 3 de 10, gente, a mí que me dicen parecido a Di María, soy un 3 de 10, dicen, entro en este top show, no, no, cancelemos el juego, justo hoy no digo que soy parecido al Dima, ¿cómo vas a parecer Di María? en un video shank, a ver, 4 de 10, yo ya perdí, ¡ah! este para mí, este chabón es fachero para mí, es el pelado fachero, ¿5 de 10? bueno, ¡eh! pará, este está, bueno, este también, soy parecido a este también, yo creo que soy más parecido a este que a Fido Di María, boludo, posta, las cejas y los ojos son iguales, ¿no? o sea, la forma de la cara es más parecida, el Fido Di María tiene la cara más flaca, che, y este no puedo creer que sea 5, esto es un 5, chicas, chicas del chat, este es un 5, es un 9, es un 8, bueno, ¿eh? este podría ser uno del chat, ¡no! este no es un 6 de 10, boludo, este es un 20 de 10, ¿o no? queda raro lo que digo, ¿no? pero para mí es un 20 de 10, ¿o no? está bien fachero, es un trans, es 9, ¿y este? este es otro del chat, podría ser, para mí es un 7, ¿eh? 7 de 10, muchas chicas te ven atractivo, vos no tenés dificultad en encontrar una chica para una cita, no, es que tiene, tiene buena mandíbula este, tiene buena mandíbula y este también, buena mandíbula y buen peinado este para, eh, gente, este para mí es muy fachero, o sea, no sé quién es, ¿eh? pero ahora que lo veo, ¿este no es fachero? tiene buena sonrisa, este tiene buena sonrisa y buenos ojos, ¿eh? es verdad no, 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 este es el creador del video, este es el creador del video, amigo, no se explica, esto no puede ser un 8, para mí es más fachero el otro, y no, vos serías un 10, pero sacá del, del 1, ah, un 0, bueno, y este, no, para mí no es un 8, ¿eh? pero es fachero, es fachero 9 de 10, estás en la élite, todas las chicas quieren estar contigo, ser el número 8 está bien, pero el 9 es flex, chicos del chat, díganme si ustedes son de la élite de la belleza, ah, claro, para estar en la élite de la belleza tenés que tener buen físico, rubio, ojos claros, chicas y chicos del chat, después de estos videos, ¿qué se consideran? yo 3 de 10, 8 soy, quino, 6 o 7, soy 10, soy un 6, soy un 4 o 5, me parece, bueno, gente, va al 30, yo soy un 3 de 10, chicos, así que, despreocupense, ¿por qué? ¿por qué él es un 10 de 10 y yo no? mira si él es una persona re mala y yo soy una persona re buena, ahí yo ya sumé puntos que él no, entonces, no va todo por lo físico, chicos, nos falta el gimnasio, nos faltan los ojos eléctricos, nos falta el rubio, lo que volván a hacer, me parece,